Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jan, nuevamente aquí con un video corto, pero muy importante, que es sobre cómo tener un buen sonido de tarola, caja, redoblante, no sé cómo lo digan en sus países. Esto no es casi de afinación, esto lo tomaré en otro video, pero esto es algo que yo hago con todo lo que tengo o lo que compro. Lo que siempre hago es cambiar los parches, ya sea de una tarola de un precio económico o una tarola de precio más caro, siempre cambio los parches y también los alambres, acá le llaman snare wires. Por ejemplo, tengo esta tarola, esta Ludwig Supralight, que es una tarola, se puede decir, económica, cuesta unos 170 dólares. Esta es una tarola de 14 por 5,5 y lo que hice, bueno, le cambié los parches, los remo, aquí uso el envasador y aquí también le cambié por unos evals 300, la parte es bien delgadito y también le cambié los alambres. Este es de la marca Pure Sound, que me gustan bastante, le da un buen sonido a la caja tarola redoblante. Entonces siempre cambio esas tres cosas, no tengo esta tarola o también me voy al otro extremo, con esta Yamaha Maple Custom Absolute, que es lo mismo, le cambié parche, unos remo, acá también los remo, no tengo esto para que no haga ruido cuando toco otra tarola, pero aquí tengo otro sistema de los wires, que es más que nada para que no haga mucha vibración cuando toco los tambores. Y como digo, es de la misma marca, Pure Sound, que son muy buenas. Y esto es lo que yo les recomiendo, cambien los parches cuando tengan una tarola nueva, ya sea, como digo, económico o caro, igual con baterías, eso es lo que sale la diferencia, pero para mí la parte más importante del baterista es la tarola, el bombo y un buen hi-hat. Si yo tengo conciertos, ahorita no hay muchos por el clima, no hay muchos shows en invierno, pero por ejemplo si tengo shows una vez por semana, los cambio los parches cada tres shows, los cambio, porque así te mantiene el sonido fresco, porque ya cuando le das demasiado, tocas 10 shows, 20 shows con la misma tarola, se siente la diferencia, va a tomar más tiempo en afinar, se va a desafinar más rápido, entonces les recomiendo que cambien sus tarolas cada tres, cuatro conciertos, dependiendo que tan duro le pegues, si eres un baterista más jazz, obviamente puedes tomar más tiempo con el parche, pero o si eres lo que tocan fuerte, también pueden comprar los remos Control Sound, que vienen con el parche negro en medio, para que le de más resistencia y más durabilidad. Y bueno, este fue mi consejo de hoy, algo corto, como digo, ya haré más videos sobre afinación y parches, espero que lo disfruten, no olviden de suscribirse y activar la campanita, ok, nos vemos, chao. ¡Gracias!